Y el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrián Sen, informó que el gobierno enviará una comisión de alto nivel a la Haya para defender a la presidenta Boluarte ante la Corte Penal Internacional. La demanda fue presentada por la Federación Internacional por los Derechos Humanos y la Asociación Pro Derechos Humanos, acusándola de la presunta Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad. Lo expuesto ante la Corte Penal Internacional se fundamenta en las investigaciones de la Fiscalía de la Nación, respaldadas en informes de Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En tanto, Adrián Sen consideró que la demanda no prosperaría. El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, del cual el Perú es parte, tiene jurisdicción sobre los crímenes de genocidio, lesa humanidad, guerra y agresión. Esta denuncia sostiene que la presidenta habría cometido crímenes de lesa humanidad, una acusación que examina hechos como asesinato, exterminio, encarcelamiento, tortura, violación sexual y otros graves delitos.